Quiero compartir una bella oración y himno de la Iglesia que nos ayuda a comenzar bien el día. Señor, el día empieza como siempre, postrado a tus pies. La luz del día queremos esperar, eres la fuerza que tenemos los débiles nosotros. Padre nuestro que en los cielos estás, paz a los hombres iguales. Que ninguno se avergüence de los demás, que todo el que gime de consuelo, que todos al que sufre del hambre y la tortura, le regalen en rica mesa de manteles blanco, con blanco pan y generoso vino. Que no luchen jamás, que no emerjan entre las áureas mieses de la historia, sangrientas amapolas, las batallas. Luz, Señor, que iluminen las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos, en sus destellos mágicos se envuelvan. Esa luz inmortal, Señor, luz de los cielos, llame fuente de amor y causa de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y te acompañe en este camino. Amén. Amén.